Me suda la polla ya lo que piensen en el sofá con un colocón del 15 No tengo un duro ni trabajo papi, estoy jodido y no salgo de este bache Happy cuando fumo y me dan las toses, mira en todas partes y están los chutes Quieren quitarnos este momento, robar para fumar, los tíos listos Se acaba el mundo, la crisis aumenta, ya debemos tanto, el banco no avisa Y con tanta prisa, la patata peta, ya veremos pronto quien vive hasta cuarenta Rimo cada tema como me sale del ritmo, ofrezco lo que tengo, lo máximo me pringo Lo esperes poco cuando de mi se trate, vine a decirte, vamos ya lo sabes Rimo cada tema como me sale del ritmo, ofrezco lo que tengo, lo máximo me pringo Lo esperes poco cuando de mi se trate, vine a decirte, vamos ya lo sabes Con pelos en los huevos y cuernos en la cabeza, mi infancia queda atrás, seguiré llorando penas No quiero tu coño, una noche de placer, si mañana estaré solo y no sabré que hacer Me muero por tus besos nacidos en primavera, pero eres una zorra, eso espero que te duela He aprendido mucho y a base de palos, te digo princesita no te quiero a mi lado Rimo cada tema como me sale del ritmo, ofrezco lo que tengo, lo máximo me pringo Lo esperes poco cuando de mi se trate, vine a decirte, vamos ya lo sabes Rimo cada tema como me sale del ritmo, ofrezco lo que tengo, lo máximo me pringo Lo esperes poco cuando de mi se trate, vine a decirte, vamos ya lo sabes Me alegra cuando dicen, este tío está acabado, pero yo tengo más fuerza como Aston Boyd o Pau Camino hacia la meta y no pienso en parar, mi filosofía es una vida en el rap Si no me das dinero por lo menos dame fama, solo quiero que mis letras le escuchen con el alma Que cada tema sea un motivo de pelea, porque somos los de abajo, los que aprieta las correas Ellos piden paz, pero yo quiero la guerra, poco importa todo cuando se acabe la vida Y aunque parezca mentira, esta pasa de putillas y me ha dicho, chico anda, no te andes con tonterías Rimo cada tema como me sale del ritmo, ofrezco lo que tengo, lo máximo me pringo Lo esperes poco cuando de mi se trate, vine a decirte, vamos ya lo sabes Rimo cada tema como me sale del ritmo, ofrezco lo que tengo, lo máximo me pringo Lo esperes poco cuando de mi se trate, vine a decirte, vamos ya lo sabes Y recuerda que No, 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 me gustan comerciales Rimo cada lumber Bueno, no hay mucha gente